¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo venidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusixi Y hoy, amigos, amigas, como bien podéis ver, esto es un teaser que ya se enseñó en el día de ayer Y que por lo que parece, amigos, había subido a Ubisoft por primera vez antes de una temporada O antes de una revelación, en este caso del año 8, de un año entero, de una temporada como es también este caso El 18 de febrero, ya lo sabéis, estaremos en la revelación en mi canal, un día más, por supuesto, un día menos Nada, el 18 de febrero estaremos con la revelación tanto del año al completo como de la temporada 1 de este año 8 Este año 8 que ya, 8 años ya de temporadas llevamos aquí en R6, que auténtica barbaridad Pero bueno, a lo que vamos, ayer, amigos y amigas, el equipo de R6, el equipo de Ubisoft, publicó de manera oficial Pues bueno, están ya publicando desde hace una semana pequeñas cosas que se vienen con esta primera temporada Y ayer, amigos y amigas, publicaron incluso ya un poco lo que es el rostro, la cara Vemos ya un poquito esta nueva operadora, esta nueva agente que llega a Rainbow Six Pues como digo, para esta primera temporada y básicamente lo que pusieron fue esto El operador más nuevo que llega a Siege está a punto de demostrar que no existe la defensa perfecta O obtenga más información, perdón, durante la presentación completa de Operation Commanding Force El 18 de febrero, tal, no sé qué, no sé cuántos Perfecto, bueno, pues esto, amigos y amigas, es lo que tenemos sobre este agente Que por cierto, ayer Core y Ross, que esto, vamos a buscarlo Ayer Core y Ross, no sé por qué, bueno, no pasa nada, ahora le doy para atrás y le vemos Ayer Core y Ross, amigos y amigas, no sé si esto se calentó o lo hizo a posta O lo ha hecho por el clitbet o lo que sea, obviamente no creo que sea por el clitbet Porque además Core y Ross, pues sabemos que es una persona que, bueno, tiene contactos, tiene cosillas Está dentro de lo que es el, todo esto Así que ayer Core y Ross en su vídeo, en la miniatura, confirmaba que era el nuevo atacante Que se viene para esta primera temporada de este año 8 en el R6 Y que de momento, pues no vemos mucho más Quiero decir, sabemos que es atacante, sabemos que en este caso es una mujer Y poquito más, quiero decir, no sabemos nada más Así que la verdad que, oye, dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis que creéis que hará este personaje Porque sobre todo lo que, lo poco que dicen de él Es que, bueno, está a punto de demostrar que no existe la defensa perfecta ¿Qué me vas a traer? ¿A un constructor como Azami o qué? ¿Me vas a traer a un tío con un plano que, yo qué sé, te haga, no sé, te ponga una columna en el medio Y esto sea, no sé, maravillas, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, a ver, no creo, a ver, yo creo que, a ver, cómo me gustaría, tío, cómo me gustaría un personaje Que colocase un tipo de refuerzo Es que, claro, me molaría algo, me molaría un operador que estuviese relacionado en ese Ah, claro, pero es que es atacante, es atacante, claro, no sé, me he ido de las ramas con el tema de Azami Claro, es atacante Hostias, pues, ¿qué podría hacer este operador siendo atacante? ¿Qué habilidad podría tener? Claro, recordando que la habilidad del personaje, ya la vimos hace unos días Es como un robot, ¿no? Yo dije que iba a ser como podría ser Como una Twitch, perdón, como un Jager Pero en robot, en ataque ¿Sabes lo que te quiero decir? Es verdad, esto no me acordaba Claro, la habilidad de esta operadora Es un puto robot ¿Qué hará el robot? No lo sabemos, la verdad Yo creo que es un tron con humos A ver, no lo sé, no tengo ni idea Creo que, bueno, esta gente ya lo puso hace unos días Vamos a ver un poco la habilidad de este personaje Porque realmente, de lo que es tal, es esta, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que hará la habilidad de este personaje? ¿Qué pensáis que hará este robot para esta operadora? De habilidad que en este caso tendrá esta operadora Yo no tengo ni idea, tío Yo no tengo ni idea Yo no sé por qué, pero desde el primer momento me lo dijo uno de vosotros Y pensé eso, tío Perfectamente podría ser un Jagger en ataque, tío Pero claro, realmente solo se utilizaría para granadas de impacto C4 ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos Yo tengo que decir una cosa Y es que, de verdad No es por nada Pero yo no sé absolutamente nada Sé que es cierto que con Ubisoft Y os voy a ser completamente sinceros Algo hablado hay Algo firmado hay Incluso Pero yo no sé nada No sé nada Si lo supiese no lo podría decir Pero es que la cosa es que no lo sé La cosa es que no he visto absolutamente nada No sé absolutamente nada Y como digo, esto es la primera vez que Ubisoft lo hace En el sentido de que Antes de que empiece una temporada Incluso mucho tiempo antes de que empiece una temporada Pues empezar a tirar como mini teasers Tirar vídeos pues Como obviamente para dar un poquito de hype Sobre una nueva temporada Esto es la primera vez que lo hace Y como digo, yo no tengo ni idea Yo, hay cositas por ahí habladas Pero de momento yo no he visto nada Así que, bueno Dejadme aquí abajo Amigos y amigas Que pensáis Que creéis que va a hacer la habilidad De este personaje Como digo, atacante Que se viene para esta primera temporada De este año 8R6 Y ya está No sabemos mucho más No sabemos mucho más La habilidad ya la hemos visto Pero realmente No tenemos mucha más información Así que espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo que debería haber publicado el día de ayer Pero bueno Tenía la voz un poco tocada Y aparte no me apetecía grabarlo Lo tenéis simplemente para cumplir Y para que sepáis que obviamente Toda la información de Rainbow Six De esta nueva temporada De este nuevo año 8 Como he dicho antes El día de la revelación Y cuando salga Obviamente La tendréis en mi canal de YouTube No hace falta decirlo Todo lo que esté relacionado Con el R6 y más Con una nueva temporada O con un año Lo tendréis en el canal Más que de sobra Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Y nos vemos en la próxima